Interredi, Indeferible Luz María García está conmigo compartiendo este segmento que vamos a hablar un poquito de tecnología Así es Luz ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bien Bien Encantadora ¿Verdad? Claro que sí ¿Está durmiendo? No, no, no No, no, tiene gripe Un poquito, pero... Bueno, señores, la tecnología es uno de los avances que tiene el mundo en sus diferentes vertientes Pero hay una aplicación que se está usando mucho Nosotros estuvimos hablando recientemente sobre el WhatsApp Y sobre los mensajes que se envían unos tras otros Pero dentro de esas tecnologías, vamos a llamarla así, dentro de esas aplicaciones Hay unos íconos que le llama a la gente íconos Pero realmente no es el nombre que se le debe dar Ni tampoco es la forma en que se están utilizando Porque fueron creados para una cosa y la gente la está utilizando para otra Yo estoy hablando de los emotíconos ¿Emotíconos? ¿Emotíconos? Vamos a ver esa imagen para que el editor... Para que ustedes vean de qué yo estoy hablando Porque la gente no lo va a entender si yo no le presento la imagen ¿Verdad? Algunos no lo van a entender Ahora bien, lo que yo quiero decir es que El verdadero significado que se le está dando a estos Emotícones Emotícones Que son los más famosos Ustedes los ven ahí en sus pantallas Son las llamadas caritas Que usa la gente para enviar cualquier señal a cualquier usuario o contacto Pero se le está dando un uso que no es el que realmente fueron creadas ¿Y para qué fueron creadas? Mira, yo te voy a enseñar, por ejemplo, la primera imagen De esto, de algunos de esos íconos Ese es enseñando los dientes La gente cree que eso es Óyelo bien En primer lugar Este emoji Como se le llama Es utilizado a modo de mueca o burla Cuando sin mala intención Nos reímos de alguien o de alguna situación Sin embargo El significado original es otro Se trata de alguien que está muy feliz Esa viene siendo entonces la carita feliz Esa es la carita feliz Pero la gente la está utilizando como una mueca Una burla Sí, como una burla hacia otra persona Dándole el emoji, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen Nuestro queridísimo director Para que la gente sepa de qué estamos hablando Y esa es la cara sonrojada y ojos cerrados Si tú no has enviado esa carita Es como cuando tú te sorprendes de algo Y como que Pero realmente no es así Cuando queremos poner la cara de niño bueno Utilizamos este ícono O bien en esos momentos en los que queremos expresar felicidad Y que las cosas van bien Pero sabes qué es en realidad Y para qué fue creado este ícono ¿Para qué? Para ligar ¿Cómo? Para ligar a sí mismo Como lo estás escuchando Usted no le está dando el uso debido a ese ícono Para que esté claro Entonces Les voy a presentar el siguiente Óyalo bien El siguiente que es Mírenlo ahí Esa es la cara de el enfadado Bueno Luis Pero realmente se ve como una persona que está votando chip Claro que está enfadado Que está guapo Sin embargo Esta cara no equivale a cabreo como se le llama ¿Verdad? En realidad significa Satisfacción y victoria por el buen hacer Por los objetivos conseguidos Por el buen trabajo hecho Que representa el triunfo Santo Dios Entonces la gente lo utiliza Algo muy diferente a lo que dice Claro, 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 claro Lo usa de otra manera La siguiente imagen Señor director Habla de el besito Míralo ahí El muá El besito Pero ay Dios mío Si la gente entendiera Este Y mojo O este y moji Como se le llama Se te ha Vamos a llamarlo así Despedido de una conversación Enviando este ícono A modo de besos Esto se usa mucho Cuando tú le envías un besito A la persona con la que estás hablando Va a besos Como una despedida Y bye bye Pero en realidad Lo has hecho mal Eso significa Un hombre pitando O silbando O sea No permita que te manden eso Porque la gente cree que es un besito No te están poniendo un hombre Que está silbando Para que bien lo sepan Hay otro que es el de las manos en la cabeza Me parecería Me parecería Míralo ahí El de las manos en la cabeza Me parecería Que es probable Que este emotícono Lo hayas usado menos Ese casi yo creo que no se usa Es verdad Pero en realidad Quiere decir Ok Puesto que ese movimiento Representa la letra O A pesar de que creamos Que está sorprendida Parece sorprendida Eso es lo que la gente cree Que es alguien sorprendida Pero ese Y como no No es Perdón Ese emotícono No es Lo que representa la cara Lo que está significando Es ok Bueno Luis ¿Verdad que si? Por eso es que es importante Indagar acerca de las cosas De las aplicaciones Que tenemos en nuestro celular Pero hay veces Que Las cosas pasan Y es necesario que pasen Para que la gente aprenda La siguiente imagen Mira lo que nos dice Observa bien Lo que nos dice La siguiente imagen Ese es que Es como decir Que tú estás rezando ¿Verdad? Si Si Rezando Sin embargo Hay veces Que en las conversaciones Pedimos un favor Lanzando este emoji En realidad Significa Gracias Un gesto Que conocemos muy bien A la cultura Japonesa Dios santo La cultura japonesa Fíjate que ellos Te hacen esto Con las manos Y te dicen Gracias La gente cree que Cuando tú Manda ese icono Es que la persona Necesita un tiempo Porque está En comunión En comunión con Dios Porque está en una reunión Cristiana O algo así Y no es así La siguiente imagen Significa No puedo más Míralo ahí Esa significa No puedo más Seguro que En esta oportunidad El emoji Cuando has querido Contar a tus amigos Por whatsapp Un momento De desesperación Y agotamiento Envía esta Esta cara Pero en realidad Esto lo que significa Es Que estás cansada Que estás cansado No hay más Nada que hacer Y lo otro Es la siguiente Imagen Mira Esta si la usa Mucho la gente Pero también Está confundido Creen que es Una lágrima Que está llorando Que está llorando Pero no No O que tú puedes Tener gripe O que puedes Tener alguna alergia Este es el dibujo Con el que informamos A nuestros amigos Que estamos Enfermos Sin embargo En realidad Representa Aburrimiento Aburrimiento Y el último Es aquel Donde tú muestras Las manos Ahí si es que Hay que tener cuidado Mostrar las manos Míralo ahí Ese ícono Representa Donde dice Enseñar las palmas De las manos Significa Pedir Dinero Así que Olvídate de poner Este ícono Con cualquier Otra persona Que tú entiendas Que tú entiendas Que puede Enviárselo Por algún sentido Por alguna razón Esos íconos Que nosotros Hemos presentado A todos ustedes Es con la idea Sabemos Y estoy consciente De que la gente No va a cambiar No, quizás no cambien Porque ya están acostumbrados A esto Exactamente Y adaptarse A la realidad A lo que significa Realmente Claro Quizás se le hará Un poquito Cuesta arriba Exactamente Ya la realidad Te dice otra cosa Pero Te pongo como ejemplo El último ícono Que presentamos Donde La gente Entiende Una cosa Y cuando usted Mande Ese ícono Tenga cuidado Porque usted Lo que le está diciendo El otro es Necesito Necesito dinero Estoy con la mano Pelada Bajamos Señor director Vámonos Quizás Ese lo van a usar Bastante Bueno Así que señores Así que un poquito De enseñanza Tecnológica De parte de Luis Tía Para todos ustedes Seguimos Enter Ready Indeferible